Rebajé en un promedio de un año unas 120 libras, en menos de un año. Y yo estaba contenta porque no tenía que haber hecho dieta para eso ni nada. Y yo decía, wow, pero esto ha sido muy bueno. Y yo pensaba que era por causa del divorcio, que había pasado la situación del divorcio, que estaba bajando de peso, hasta que un día me di cuenta que ya no era por eso, porque ya yo sentía que no estaba sufriendo por eso y que seguía bajando de peso incontrolablemente. Estoy tan agradecida de Dios porque ha pasado un año después de mi gran tormenta y puedo dar gloria y honra al Señor porque Él ha sido mi sostén y he estado conmigo en todas las dificultades que he tenido que pasar. El Señor ha sido bueno conmigo y con mis hijas. Un día me fui a San Carolina muy enferma y ahí un sábado en la mañana, cuando desperté para ir para la iglesia, no podía pararme y no entendía por qué me estaba pasando eso. Cuando traté de comer algo, mis manos no me respondían, mis pies no me respondían. Y hasta en la tarde fue que nos dimos cuenta que yo había tenido un stroke. Mi lado derecho estaba completamente paralizado. De ahí tuvieron que llevarme al hospital. De un hospital me mandaron a otro hospital porque ellos dijeron, no podemos atender este caso, es muy complicado y es preferible que vaya a la Universidad Médica de San Carolina y ahí me mandaron. Cuando estuve ahí, pasaron 11 días en el hospital. Pasé por todos los aparatos habidos y por haber, todos los estudios posibles, todos mal lo hicieron. A pesar de lo que yo estaba pasando, yo pensé que yo iba a estar bien pronto. Mi familia me miraba y se sorprendía y decían, esta muchacha no tiene idea de lo que le está pasando realmente. Ella está, todo el mundo estaba aterrado menos yo. Yo estaba tan segura de que yo me iba a levantar gay porque yo así lo sentía. O sea, nunca sentí miedo de que no me iba a poder mover otra vez. Yo sabía que yo no podía darme el lujo de quedarme en una cama un año porque mis hijas dependían de mí. Eran los únicos que ellas tenían para cuidar su sostén económico. Entonces, yo sabía que tenía que pararme de esa cama, que no podía decir, voy a durar un año aquí para que otra gente me haga todo. Me recuerdo que Ashley siempre me decía, cuando yo vaya a verte, quiero que ya tú puedas abrazarme, que levantes el brazo. Y para mí, cada vez que yo podía mover un dedo o hacer algo, yo decía, tengo que hacerlo por Ashley porque ella me dijo que cuando ella venga, me quiere ver que yo la pueda abrazar con el brazo derecho, que era el brazo que no podía mover. Entonces, cuando yo empecé a mover el brazo, yo decía, yo tengo que hacerlo por Ashley porque ella me necesita. Yo pienso que al mes quizás de que me dio el stroke, ya yo estaba caminando, con bastón, pero caminando. Y ya después empecé a soltar el bastón y podía caminar mejor. Como que me tambaleaba, pero caminaba. El 2016 fue un año terrible para mí, de volver a readaptarme. Inclusive, llegar a Ashley otra vez después de haber tenido el stroke fue fuerte. Ya no me sentía como que pertenecía aquí. Y ya no me sentía que pertenecía a ningún lugar. Y eso me hacía sentir mal. Empecé a entender que esos días que duré en el hospital y que duré fuera de mi casa, fueron terribles porque tuve que enfrentar una realidad que yo no me había dado cuenta que tenía. Entonces, he pasado por muchas dificultades y tribulaciones, pero gracias a Dios ya puedo decir que estoy en victoria, que este ha sido un año de victoria y de bendición. Y va a seguir siendo bendición en 2017. Lo declaro y así será de bendición para mí, mi familia y para mi iglesia. West Charlotte West Charlotte West Charlotte West Charlotte West Charlotte